Muy buenos días con todos, bienvenidos a su noticiero 24 horas en la comunidad, 8 de la mañana con 2 minutos de este lunes. Nosotros amanecemos observando la avenida 25 de julio, una avenida bastante importante del sur de la ciudad de Guayaquil. Y se puede observar cómo esta ciudad avanza y avanza rápidamente. No hay congestionamiento a esta hora, al menos a esta altura de la avenida 25 de julio, hay que decirlo así, porque seguramente más adelante la situación se complica un poco. Ya cuando toman las calles que se dirigen hacia el centro de la ciudad y así amanece este punto del sur que une algunas ciudadelas del sur de la ciudad y que termina en el puerto marítimo de Guayaquil. Y se dirige hacia el centro y hacia el norte, si usted quiere seguir más adelante también. Un saludo para todas las personas que están allí en Jacacias también y a la altura de la ciudad de La Azopeña. Un saludo para todas las personas que nos ven desde allí. 8 de la mañana con 2 minutos amigos y ahora sí, vamos de lleno con las noticias. La Policía Nacional logró la captura de 5 sujetos que serían involucrados en el asesinato de un hombre. Además no se descartan que los detenidos estén implicados en el asesinato de dos policías que se encontraban en una UPC el pasado 1 de noviembre. Vamos inmediatamente con Paul Tutibén, quien tiene todos los detalles. Paul, muy buenos días. ¿Qué tal? Gracias. Nuevamente buenos días. Sí, hay que aplaudir el trabajo de la policía. En pocas horas logra la detención de 5 sospechosos de una muerte violenta registrada a la madrugada de hoy. Y estos son los 5 sujetos luego de que la policía realizara un allanamiento en las calles 33 y Letamendi. De lo que se sabe, en horas de la madrugada en las calles 33 y Augusto González se produjo la muerte de un hombre y también una persona resultó herida. Mediante el trabajo de inteligencia por parte de la Policía Nacional y se aplaude el trabajo, logran la detención de estos 5 sujetos sospechosos. Durante este allanamiento también encontraron estas evidencias, 3 armas de fuego, municiones, drogas, teléfonos. Ahora, no se descarta que estos sujetos, según ya versión extraoficial, estarían involucrados en la muerte de los dos policías el pasado 1 de noviembre en las calles 17 y Cuenca. Justo ese día cuando se dieron los innumerables atentados acá en Guayaquil y Durán. Y estos son los principales sospechosos. La policía está recabando todos los indicios necesarios para poder determinar a qué banda delictiva pertenecerían estos individuos. Que por el momento permanecen acá en la UVC de las calles 29 y la J, esto es, en el suburbio de Guayaquil. De lo que se sabe, los 5 sujetos, de forma extraoficial, nos han indicado los policías que no registran antecedentes penales. Pero sí, aparentemente, serían integrantes de una banda conocida que opera en el suburbio de Guayaquil. La muerte violenta registrada a la madrugada de hoy, aparentemente, se daría por ajuste de cuentas este sicariato. Cuando esta muerte se registró hoy en la madrugada, los sospechosos habrían llegado en un vehículo y le descargaron algunos tiros a este hombre que salía de un bar clandestino que se encuentra en ese punto. Otra persona resultó herida. Esto ocurrió justamente en las calles 33 y Augusto González. Luego de un buen trabajo por parte de la Policía Nacional, se obtuvo el primer resultado, ¿no? Dar con los principales sospechosos, allanaron una casa en las calles 33 y Leta Mende. Ahí los detuvieron. También encontraron las armas de fuego, municiones, droga y otras evidencias. Estamos a la espera de la versión por parte del jefe de este circuito, para que nos dé más detalles sobre este amplio operativo registrado esta madrugada, ¿no? Y que los resultados han sido positivos. Los sujetos apresados por esta muerte violenta el día de hoy, aparentemente, aparentemente, estarán involucrados en la muerte de los dos policías cuando se movilizaron en la patrulla por las calles 17 y Cuenca el pasado 1 de noviembre. Hasta aquí la información. En pocos minutos haremos otro enlace sobre este buen trabajo por parte de la Policía Nacional. Hasta aquí la información. Gracias. Buenos días. Muy buenos días para ti también. Muchísimas gracias a Pauli. Nos quedamos pendientes de esa confirmación que tiene que dar la Policía Nacional. Estas dos personas serían, según la información que se maneja hasta ahora, los responsables del asesinato de los dos policías que fueron asesinados allí en el interior de su patrulla. Nosotros vamos a quedar pendientes de esa confirmación porque lo que decíamos antes es que estos hechos no debían quedar en la impunidad. Precisamente porque marcan un antes y un después. La policía como blanco de las organizaciones criminales y la respuesta que tiene que venir es no impunidad. Estaremos pendientes, como decíamos antes, a los próximos enlaces de Paul Tutibén. Ocho de la mañana con siete minutos. Y un policía que se encontraba en los exteriores de una adidad de policía comunitaria fue herida, herido de bala, por dos delincuentes que dispararon en dirección al uniformado, directamente hacia él. Vamos inmediatamente con Alex Vargas, él tiene todos los detalles. Alex, cuéntanos. Sí, ¿qué tal? Qué gusto, buenos días. La Fuerza Informativa acá en el sector de la 20 y la R, suburbia de Guayaquil. Aquí en los exteriores de esta unidad de policía comunitaria abandonada, según los moradores, una semana. Miren ustedes, sirve como guarida de perros, de animales quienes vienen a dormir en esta edificación. Algo lamentable. Veamos la nota con respecto a lo que ocurrió el día viernes en horas de la noche aquí en este sector de la 20 y la R. Veamos la nota. Fue en los exteriores de esta UPC, ubicada en la 23 y Perimetral, donde un servidor policial resultó herido de un balazo. Al sitio llegaron dos delincuentes en moto. Al realizar los disparos, el uniformado se lanzó un carro para cubrirse de las balas. Pero igual, un proyectil le dio en el talón. Dando gracias a Dios, el servidor policial se encuentra con vida, con las mismas ganas de poder servir más a la comunidad. Estaba apagado, todo oscuro ahí, y el policía había estado parado ahí en la oscuridad. Y ahí le habían dado bala. En la zona se conoce que un antisocial perdió la vida al enfrentarse a bala con la policía. Tenía 18 años, según el parte. Había robado a un ciudadano en la 22 y la Q. Esto ocurrió cerca de las 19 horas con 50 minutos. Horas después, a modo de represalias, se da el reporte del policía herido. Se procede a realizar las diferentes búsquedas con las diferentes unidades especializadas de la Policía Nacional. Y se puede observar que en el lugar se encontraban siete indicios balísticos. Y por eso nosotros nos sentimos ahora en zozobra. Nos encerramos temprano en la casa. No podemos salir a la calle porque enseguida nos roban, nos parten la cabeza, nos van metiendo un tiro, se nos van llevando a la fuerza que tienen. En el sector personal e inteligencia de la policía, arma el rompecabezas de este hecho violento. La gente está asustada, afirma sentirse desprotegida porque en las instalaciones donde veían uniformados, al servicio de la comunidad. Ahora solo hay rondas por las calles. Así es, sabemos hasta el momento que personal de inteligencia de la Policía Nacional está investigando sobre estos sujetos quienes atentaron contra la vida del servidor policial. Vamos a ver si nos puede decir algo el servidor policial que acaba de llegar en este momento. Estimado, buenos días, un gusto saludarle. ¿Qué tal? ¿Ustedes, cómo están? ¿Trabajan en este UPC porque lo vemos que hay perros ahí y esto está abandonado? No, no está abandonado. El personal está laborando normalmente. ¿Cómo es que hay animales? ¿Están sucios, despintados? No podrían estar así. Los problemas que se están suscitando en los UPC están permaneciendo cerrados. Pero de igual manera estamos dando la colaboración a la ciudadanía en todo nuestro sector de respuestas. Por ejemplo, si vengo a pedir auxilio o algo, yo me encuentro con un perro pero no veo policía. Así es, no va a encontrar a los policías en este momento dentro de los UPC por los problemas que se han estado suscitando con los mismos. Como ustedes tienen conocimiento, ya han habido compañeros fallecidos dentro de los UPC. Ok. Muchas gracias y nos está aclarando el oficial que acaba de llegar en este momento con otros uniformados que están dando vuelta a esta edificación. Aunque cabe recalcar que desde que llegamos muy temprano en la mañana no veíamos uniformados. Algo terrible hay que por supuesto analizar y ver bien la situación en vista de también que bandas delictivas atentan con estas edificaciones. Aquí, al menos en lo que respecta a la 22 y la R del suburbio de Guayaquil. Compañeros. Muchísimas gracias, Alex. Amigos, y precisamente en esa línea, la empresa privada va a remodelar algunas de las unidades de policía comunitarias que fueron atacadas en los últimos días. Solo en la zona 8, Guayaquil, Durán y San Borundón, al menos 20 UPC no cuentan con personal fijo porque no prestan las garantías mínimas para su personal. Veamos. En menos de una semana, esta unidad de policía comunitaria ubicada en Durán fue atacada en dos ocasiones. En su fachada, la muestra. En las paredes, vidrios y puerta se cuentan al menos 60 orificios de bala. Los uniformados tuvieron que salir del lugar y el control ahora es solo motorizado. Según la policía, en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borundón, hay al menos 20 UPC que ya no tienen personal de planta porque no se puede garantizar su seguridad. Si bien es cierto, no está en la UPC la presencia del personal, se está haciendo patrullaje en los territorios de responsabilidad. El comandante general de la policía reconoce las limitaciones en el presupuesto de la institución, pero dice que atenderá la urgencia. Para esto, se pidió ayuda a la empresa privada. Para dotar de alguna especie de protección más sólida como paredes de concreto y algunos elementos de vigilancia externa que nos permitan alertar primero a la presencia y segundo responder en forma adecuada. Una vez que se concrete esta participación, los trabajos de remodelación iniciarían en dos semanas. Todo esto, mientras según el gobierno, se implementa el nuevo modelo de gestión que consiste en la creación de cuarteles intermedios que funcionarán en las zonas de más alta peligrosidad del país. El contrato para ejecutar estos cambios debería estar listo en 270 días y se planifica crear 26 sedes policiales de este tipo por un costo de 176 millones de dólares. Yohana Ramos, 24 horas. Bueno, ahora debemos quedarnos a la espera de que se den precisamente esas intervenciones en la UPC. Mientras tanto, lo ha dicho el comandante de la policía, lo que se va a hacer son patrullajes en las zonas donde no se garantiza la intervención de la Policía Nacional, al menos no dentro de las UPC. Y aquí hay algo que realmente nos preocupa, porque de a poco nos vamos alejando de zonas que se tornam peligrosas. Socio Vivienda 2, ya el UPC de Socio Vivienda 2 a algunas horas ya no está habitado. Ya sabemos que los periodistas tampoco podemos entrar, que las escuelas tampoco pueden ser habitables, los niños tampoco pueden ir a estudiar. Y eso se va convirtiendo en zonas aisladas, que de a poco comenzamos a dejar. Y eso precisamente es lo que no se quiere, porque el periodismo tiene que estar allí para contar lo que están pasando los ciudadanos. La policía tiene que estar allí para estar pendientes precisamente de cuando necesitan algún tipo de intervención. Y la educación también tiene que estar allí también para eso, para estar dando educación a los niños. Si comenzamos a aislar estas zonas, va a ser sumamente peligroso lo que pueda pasar. Ojalá que este sea un periodo nada más de no intervención de la Policía Nacional físicamente, me refiero al estar allí dentro de las UPC. Y que conforme se van arreglando estas UPC, pues se dé nuevamente la presencia de la policía. Porque es importante, estas zonas si bien han sido tomadas por parte de las organizaciones delictivas, gente de bien vive allí. Ciudadanos de bien, niños que merecen ser adultos de bien viven allí, atrapados por lo que está pasando. Y ellos no se merecen eso. Así que nosotros vamos a estar pendientes de la intervención que tiene que hacer el Gobierno Nacional y la empresa privada también, como han dicho desde la policía. Ocho de la mañana con 14 minutos. Y escuche esto, a través de grupos de WhatsApp, esposas de policías se dan apoyo mutuamente. Ellas están viviendo realmente un momento sumamente complicado. Miedo e incertidumbre es lo que sienten cada vez que sus parejas se ponen sus uniformes. Estas mujeres comparten también historias y preocupaciones. Veamos. El 1 de noviembre pasado, con la muerte de cinco policías, murió también la tranquilidad para 51.305 familias. Ser esposa de quien porta este uniforme es muy duro. Ellas son aún más conscientes de lo difícil que puede ser. Que no sabemos si regresa. Realmente sabemos que pasa la puerta. No sabemos si en cualquier momento llega a la casa. Paola es madre de una niña de seis años, de un niño de diez y esposa de un policía. Cada vez que se va es un tema muy duro. Lloran, por ejemplo, ella y mi papi tienen que cuidarse. Porque están matando a la gente, porque están matando a los policías. Parte de su ansiedad encuentra algo de tranquilidad en otras 215 mujeres. A las que no conocen persona. Yo amo a mi policía, se llama el grupo de WhatsApp, que de forma orgánica formaron esposas de policías de todo el país. El sentir a ustedes les durará un día. El dolor para nosotras y nuestros hijos nos durará toda la vida. Y esta unidad que han encontrado en ellas también les ha servido para entender que la condición en la que trabajan sus esposos no es aislada, es generalizada. Unas condolencias, una capilla ardiente o una bandera no son suficientes. No tienen a veces ni vehículos. Ellos mismos tienen que arreglarlos para poder trabajar. Le preguntamos a Paola si ella le ha pedido a su esposo que deje la institución. Y nos responde que a un ser amado no se le puede pedir que deje lo que ama. Hoy los policías salen a patrullar en grupo y las UPC están bloqueadas con vallas. Esas son las medidas de precaución que están tomando. Aunque también deberían tener chalecos en buen estado, uniformes que no tengan que comprar ellos, suficientes armas y vehículos, dicen quienes conocen bien la situación. Mientras tanto ellas los seguirán dejando ir. Les seguirán diciendo a sus hijos que se despidan de papá cada vez que salen de casa a cumplir con su trabajo. Porque no sabemos en qué momento vamos a recibir la llamada que nadie quiere recibir. Dayana Monroy, 24 horas. El personal de inteligencia de la Policía Nacional allanó dos inmuebles donde se embodegaba material que era utilizado para la elaboración de explosivos. Dos personas fueron detenidas. Una de ellas presenta antecedentes por el mismo delito. Fue en el sector de La Portete donde personal de inteligencia de la Policía Nacional logró dar con dos inmuebles en cuyo interior servía de bodega de gran cantidad de material explosivo. En el operativo, dos detenidos quienes fueron bloqueados para impedir su fuga. En el momento de los allanamientos fueron encontrados en su interior. Uno de ellos ya presenta antecedentes, lo cual conlleva a que son reincidentes ya en este tipo de delitos. Entre los materiales altamente explosivos se encontró nitrato de potasio, azufre, pólvora, piola, papel, entre otros elementos. Los sacos pertenecen a denominaciones de venta de balanceados con la finalidad de poderlos transportar libremente y evitar ser perseguidos o controlados. Gracias a las denuncias reservadas se logró dar con este golpe. Al momento se investiga si esto estaba direccionado para que llegue a manos de bandas delictivas. Con la finalidad de generar una línea investigativa y correlacionarlos o descartarlos que tengan algún hecho vinculante con los hechos de los atentados anteriores. Asimismo, los sospechosos fueron esposados y llevados al fiscal de turno, Alex Vargas, 24 horas. 8 de la mañana con 22 minutos, amigos, retomamos la información de la mano de Vanessa Robles, ella ya nos lo advertía. Amenazas de bombas, sicariatos, robos y balaceras son algunos de los hechos delictivos que vuelven a las instituciones educativas de Guayaquil bastante peligrosos. Esto pese a haberse anunciado planes para contrarrestarlos. Vamos inmediatamente con Vanessa Robles, ella está en el colegio Aguirre Abad y tiene todos los detalles. Vanessa, cuéntanos lo que se están viviendo. ¿Qué tal, Dayana? Amigos televidentes, son las 8 de la mañana con 23 minutos y efectivamente las instituciones educativas se han vuelto a espacios inseguros también. Tanto así que ya hemos sido testigos de nuestras reiteradas coberturas y reportajes de episodios en el que le roban a los estudiantes. Hay amenazas de bombas, hay incluso delincuencia dentro de las instituciones que se meten a robar los artefactos y los implementos con los que se enseñan a los chicos. Y en vista de todo esto, recuerdo que el 22 de agosto en el colegio Alfredo Vaquerizo Moreno, el gobernador del Guayas habló del plan Mi Colegio. Seguro que lo que auguraba o pretendía era precisamente resarcir y contrarrestar todos estos episodios que se venían registrando en las instalaciones educativas. Sin embargo, pese a que nosotros insistimos en reiteradas ocasiones también para poder conocer a fondo estos lineamientos y directrices, no se daba mayor novedad. Y así pasaron los meses y ya estamos prácticamente noviembre, desde agosto que se anunció y recién hoy se entiende que en rueda de prensa se van a dar todos estos detalles a las 11 y 30 de la mañana. Lo único que se nos dijo durante nuestros meses de insistencia es que iban a ser 400 colegios los priorizados, los que estaban ubicados en zonas conflictivas. Sin embargo, ni siquiera se nos facilitó la lista de los colegios o cuál era la hoja de ruta que iba a seguir. Esto pues lo lideró, lo lideraba, entendemos, el gobernador del Guayas, Lorenzo Calvas, junto con también Ministerio de Educación, Ministerio de Salud. Estuvo Fiscalía, estuvo personal de la Policía, Fuerzas Armadas en esta reunión que se anunció el plan como tal. Que incluso, ustedes también recordarán, que ofreció hasta hacer requisas con militares dentro de los colegios. Bueno, pues ha pasado ya varios intentos y han pasado ya tres meses como tal. Y hoy, a las 11 y media de la mañana, se prevé dar este gran anuncio, esta socialización. Que de manera, pues, nos llama la atención también que el gobernador del Guayas no está convocado a esto. Va a estar ahí el ministro del Interior, la ministra de Educación, va a estar el comandante general de la Policía y también la directora del ECU-911. Lo que sí hay mucha expectativa de qué se va a hacer, ya que tanto que se venía anunciando este proyecto, pero no se nos mostraba o se explicaba de qué se trataba, que todo daba a pensar que no había proyecto como tal, o que lanzaron un plan, pero sin tener el conocimiento en base o el documento de cómo se iba a realizar, no lo sabemos. Lo que sí es que hoy, a las 11 y 30 de la mañana, en el ECU-91 de San Borondón, por fin vamos a conocer de qué se va a tratar esta propuesta, cómo van a trabajar de manera articulada las diferentes organizaciones para poder proteger a los estudiantes que se han vuelto un blanco sensible y también vulnerable frente a estos hechos delictivos. Eso es lo que te podemos comentar, Dayana. Y amigos, hasta aquí mi reporte. Muchísimas gracias, Vanessa. Exactamente las mismas dudas nos quedan a nosotros, porque recuerdo que en septiembre se dio el lanzamiento del plan Mi Colegio Seguro. Así exactamente dijeron que se llamaba. Después de eso, en medio, han ocurrido al menos dos asesinatos afuera de las instituciones educativas. Cuento aproximadamente tres o cuatro balaceras. Extorsiones a los padres de familia, suspensión de clases. ¿Dónde está el plan Mi Colegio Seguro que se anunció en septiembre, antes? De allí hasta acá la situación se ha ido empeorando en vez de mejorar. Realmente el plan está funcionando, se está implementando, no se está implementando. Ahora se va a hacer un relanzamiento, porque ante los ojos de los padres de familia, quienes le envían un comunicado diciendo las clases presenciales se retoman. Pero lo cierto es que afuera hay balaceras, pues no, no coincide. Es eso lo que dicen los textos enviados por el Ministerio de Educación y la realidad que están viviendo en algunas zonas de Guayaquil. Ocho de la mañana con 26 minutos. Y en esa línea, la ola de violencia también ha afectado, obviamente, a los niños. Ellos viven en zonas conflictivas y sus derechos se han visto incluso violados en algunos casos y vulnerados. Aproximadamente 50 menores de edad han sido asesinados en la zona 8, convirtiéndose en víctimas colaterales de la delincuencia. Se han convertido en víctimas colaterales de balaceras. Los reclutan para que formen parte de bandas delictivas. Y como si esto fuera poco, su derecho a estudiar está en jaque, a causa del temor a la presencialidad o porque no todos tienen acceso a la educación virtual. Esa es la realidad que deben afrontar los niños ecuatorianos, que viven en sectores conflictivos, lugares que parecen ser zonas de guerra. Hay algunas situaciones que en realidad terminan siendo vulneraciones de derechos para ellos, además de que están invisibles en este escenario de inseguridad. Dejamos de lado atender los derechos de los niños, como cómo van a regresar a la escuela, cómo van a recuperar el hecho de salir a un parque sin correr el riesgo de que no termines llegando a la casa porque recibiste un disparo por estar jugando. En la zona 8, conformada por los cantones Guayaquil, Durán y San Borondón, aproximadamente 50 niños han sido asesinados, producto de balas perdidas. Esto sucede pese a que el artículo 45 de la Constitución señala que las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano. El Estado reconocerá y garantizará su vida, incluido el cuidado y protección, desde la concepción. Paola Cercado es psicóloga infantil. Ella ha trabajado de cerca con menores de edad que viven en medio de violencia, pequeños que con certeza ya saben a qué se dedicarán cuando sean adultos. Uno de ellos primero alzó la mano y dijo yo quisiera ser sicario. El otro nos indicaba que quería trabajar con drogas. Esto es un reflejo de nuestra realidad como ciudad, de lo que es del problema real que estamos viviendo y que estamos ignorando. Acompañar familias previo a que los adolescentes sean contactados para los temas del hito. Los expertos señalan que hay que apuntar a la prevención y también al acompañamiento familiar, lo que los menores de edad más necesitan en estos momentos, y es que si no se toman acciones en el presente, estas podrían ser las consecuencias a futuro. Más niños y niñas adolescentes terminen fuera del sistema educativo. Que más niños y niñas adolescentes sean reclutados en balas. A los más pequeños no les queda otra opción que refugiarse en sus casas, porque afuera su vida, futuro y sueños están en juego. Eso significa ser un niño en un Ecuador violento. María de los Ángeles Randón, 24 horas. Hay que mirarlos a ellos también. Y varios incidentes se han registrado en los exteriores de la cárcel del Centro de Privación de Libertad en Cotopachi. Los uniformados han decomisado armas blancas, droga y también municiones de alto calibre. Los operativos son desarrollados por la Policía Nacional y también por las Fuerzas Armadas. Veamos. En los exteriores del CPL Cotopachi, la Policía Nacional y Fuerzas Armadas realizan operativos de control. En uno de ellos identificaron a un vehículo sospechoso en donde transportaba municiones de alto calibre. Percatamos de un vehículo que se encontraba en actitud inusual. Se realiza el registro de vehículo en donde se observa en la parte posterior, específicamente en la cajuela, un bolso de color verde que contenía en su interior un paquete. Como indicios tenemos 38 cartuchos calibre 7.62. Bajo operación de rastrillaje en la parte externa del centro carcelario, hallaron municiones y sustancias sujetas a fiscalización. Al parecer intentaron ingresar al interior del reclusorio, localizando 14 armas blancas, cuchillos, 9 destornilladores, 31 cartuchos de munición calibre 22. En Cotopachi, Juan Pablo Toro, 24 horas. Bueno, y el estado de excepción avanza y nosotros hoy queremos revisar las cifras que va dejando hasta el momento esa medida tomada por el gobierno nacional. Por favor, revisémosla inmediatamente. Aquí tenemos a continuación las cifras. 2.177 personas han sido detenidas y se han realizado 41.611 operativos. Ahí está la información. También se han desarticulado 28 bandas, según la información que da el gobierno nacional. Y además se han recuperado, hay información también sobre armas de fuego. Se han recuperado exactamente 284 armas de fuego y 5.489 municiones. El estado de excepción, recuérdalo, estará vigente hasta el próximo 15 de diciembre. Ya en su momento se hizo una primera revisión para que el estado de excepción no comience a las 9 de la noche, sino a las 11. Y algunos grupos están pidiendo que se vuelva a revisar esa medida, pero hasta el momento, hasta el 15 de diciembre, el estado de excepción se queda tal cual como está. Comienza 11 de la noche. Ya son 8 de la mañana con 35 minutos. Amigos, gracias por continuar con nosotros. La garita de una urbanización cerrada, ubicada en la avenida León Febrez Cordero del sector de La Aurora, fue violentada por delincuentes. Según los guardias, los bloquearon para impedir su fuga, pero estos dañaron la pluma del control. Esto ocurrió, veamos. Fue en la urbanización Matices, junto a la avenida León Febrez Cordero de la parroquia urbana La Aurora, Cantón Daule, donde este carro violentó la seguridad para darse a la fuga. Según el reporte, con la modalidad pegadito, ingresaron sin pensar que los guardias le dieron seguimiento por las cámaras. Al parecer, no lograron su objetivo, porque se activó todo el sistema de seguridad en la etapa, para que no se salgan con la suya. Estos, al intentar salir por la segunda garita, amenazaron al guardia. Al no poder salir, aceleraron el carro Kia Blanco, dañando la pluma de control de salida. La ciudadanía está alarmada. ¿Cómo es que se atreven aprovechando los segundos en el ingreso del carril de residente? En buena hora, los guardias se percataron del intento de robo. Al llamar a la policía, el tiempo no permitió detenerlos. Al momento, investigan la placa del carro y a la casa, que querían estruchar. Alex Vargas, 24 horas. Y esta madruda, a grada, se registró un fuerte incendio. Esto ocurrió en la cooperativa cívica del Guasmo Norte. Se quemaron varios talleres, donde se fabricaban puertas de madera desde hace 30 años. Miembros del cuerpo de bomberos trabajaron por más de cuatro horas para poder controlar las llamas. El incendio, realmente de grandes proporciones, dejó miles de dólares en pérdidas. Los bomberos están determinando las causas de este flagelo.